Suscríbete y dale a la campanita para que te salgan las notificaciones. ¡Gánate un iPad! Mañana en punto. Un abrazo grande para todos. Bienvenidos a Parate Ya por los 88.5 FM. Gracias a todos por el cariño, el amor. Iniciando una nueva semana del mes de agosto. Un mes que promete muchas cosas bonitas. De verdad que sí. Un abrazo enorme para todos ustedes. Bienvenidos a todos al espacio. Esperando que sea de su agrado en el día de hoy. Vamos a iniciar porque tenemos muchas cosas. Invitados muy áperos para el día de hoy. Así que todo el mundo pendiente. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Pendiente! ¡Pendiente! En el día de hoy vamos a estar compartiendo con gente chula. Y gente con muchas cosas que decir. Interesantes. Así que solamente les digo eso. Prepárense porque vamos a tener un contenido muy, muy bueno. Como siempre, claro. Eso es Parate Ya. Gracias. Un abrazo a todos los que están en sintonía con nosotros a través de nuestro portal. Los 40.DO. Y saludos a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestras populosas y dinámicas redes sociales. Los 40 RD. Y Parate Ya RD. También a los que están en nuestra app. Los 40 Radio. Gracias de corazón los que bajan la aplicación todo el tiempo. Tanto en iOS como en Android. Y también un abrazo enorme a todos los que están en sintonía con nosotros en nuestro canal de YouTube. Los 40 RD. De corazón se les saluda a todos a nivel mundo mundial. Próximamente zona del Cibao con Dios mediante informaciones preliminares. Nuestro día lo estaremos desvelando en un rato. También un abrazo enorme para todo nuestro equipo de trabajo. Estefan Lidiano Chefa, Irma García Mour, María Bollero, Stalin Ramírez, donde quiera que esté. La Reserva Federal, Darlin José. Y también un abrazo enorme para el arma secreta, Darwin Ramírez, que al igual es el director y editor de la parte digital de Parate Ya. También a las ventas, mi querida Hualqui, a nuestro querido Rey Ceballos en la coordinación de producción. Y a todo el equipo de social media de RCC Media. Porque ya no sacaron al cristal, como ustedes comprenderán. Ahora tenemos un equipo general. Todos trabajan para todas las marcas. Así que un abrazo grande para todo el equipo de social media de RCC. Y también saludamos grandemente a toda la parte ejecutiva de RCC Media. Doña Monse, Doña Sofía y Don Antonio. Un abrazo grande para toda mi gente de RCC Media. Y a nuestro director, Ricardo Espaillat, en los 40. Chicos, ¿cómo están? Buen día. Además de... Te veo mal. Tú no pegaste un ojo y tú estás al tri de... De irme. De irte. De la jodía que diste en el fin de semana. Ajá. Hay resaca. Qué equipo, ma. No me tiro yo. Hay de todo. Qué equipo. Pero estamos aquí. No, yo sé. Tú tampoco estás muy bien, que digamos. Déjame. Espérate, espérate. Tú tienes un pajón, manito. Yo lo que tengo un pajón. Tú estás quemado. Tienes un pajón. Dígame, al Fitbit's Club. Eso tú lo tenías ayer. No, no. Tú lo tenías ayer. Que no. Me agotaste con ese teacher y te pusiste ese giro. Es verdad. Que no, no, no. Imposible. Yo no soy así. Nada, men. Un lunes, bien lunes. Yo no soy tan descuidado. Yo no soy tan descuidado. ¿Qué? Oh, wow. Sí. Ah, sí, eso. ¿Qué? Había que tirar. Es decir, que tírala hoy. Es decir, que tírala hoy. Sí. Yo no la había tirado. No. Abrazo hipócrita full. Sí. Sí, de hipocresía ahí. Sí, muy, mucha hipocresía. Bueno, yo creo que tú veas la cara que puso cuando tú lo abrazaste. Sí. Ah, no sé. ¿Cómo que huele? Yo me sentí bien. Yo me sentí bien. Ah, porque bueno. No sé si es hipocresía, pero yo me sentí bien. Miren, déjame hacer un cambio aquí antes de iniciar. Porque en el día de hoy hay que decir las cosas como son. ¿Arrancamos dominicano soy? Vamos a arrancar ahora. Ah, ok. Pero dominicano soy. Y te callaron la boca también. Me quilla, pero dominicano soy. Ahora sí. Vamos a recibir en este momento, se reintegra el espacio luego de una pausa, la pausa del silencio. Oficialmente, el señor Darlin José. Aplausos para él. ¡Cómo! ¡Cómo! Y esa sorpresita. Ustedes le escucharon a él, el balde día, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, chanfleado. Sí, era acomodado, sé que él estaba. Sí, ya, ya. Ah, pero mira qué bien. Y la gente empezó a escribir, que vuelva a Darlin, que vuelva a Darlin. Y mira, se les dio. Se les dio. Profesor, buenos días, buenos días, chefa. A Irma, si no vimos las veces que vine. Sí, así es. O sea, que quizá no... Pero me puede dar los buenos días. Le di los buenos días. Ah, ok. Lo que digo es que, como te pude ver, la verdad es que, qué bueno volver a verte. Pero en el caso de chefa, que había estado rodando la película, y María, que seguro llegué en unos minutos. Estar y no estar en un perro. Entonces, buenos días. Gracias, profesor. Correctamente. I'm back. ¿Oficialmente? No hay mucho que decir. Ajá, pues ya. ¿Qué tal tu pausa? ¿Qué tal tu pausa? Muy productiva. Muy productiva. La verdad. Duro. Sí, sí, muy productiva. Me gusta. Muy productiva. Me inventaron la maíz cien veces, el profesor, pero está bien. Yo solo acepto, el profesor puede. Dali, pero tú lo que tenías que decir, no, era, vamos a dar un tiempo. Como se dice. Claro, un break, un break. Vamos a dar un tiempo. Me inventaron la maíz cien veces, y tú lo que tenías. Pero bueno, a veces también, hasta por lo mental, de repente tú sabes que dijiste, se acabó aquí. Empezar lo que, en el caso mío, lo que tenía que hacer, y gracias a Dios, pues regresar ya con nuevas fuerzas, profesor, renovado. Y las nuevas. Aquí estamos. Qué lindo. Bueno, así que ya lo saben. Qué lindo. Dale y de nuevo con nosotros. Te extrañamos. Si quieren mandarle mensajes de amor, se los mandan directo a su buzón. Como ya YouTube, hace unos días aquí, ya la gente se dejó sentir. Claro, claro. La gente me quiere. Qué bueno, ya vamos a poder hablar de deporte bien, porque nosotros metíamos nuestras patas y de Cristo. Sí, con propiedad. Sí, con propiedad. Sin burla. La metimos un par de veces. Sí, 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 porque aquí, como tú comprenderás. El diablo estaba en cabina. No, hombre, no. No, para nada. Ustedes son buenos, ustedes son buenos. Bueno, señores, vamos a empezar con la noticia del día. Así que se empieza un día en un país. Cúchale, sí, un lunes. Así es. Así que se arranca un lunes. Un lunes en un país. Sí, sí, sí. Arranca de esa forma. Normal. Señores, Marilady y Paulino ganan sus primer hits. Eso es correcto. Hay que hablar claro, para que después no... No, no fue medalla. Porque ya la gente está... No. Vi la portada del listín diario. Uuuu. Y yo dije, ya, ya me ganó medalla. No, no ganó medalla. ¿Qué ha hablado de eso? Mucho encanta el listín diario. ¿Pero en primera cuándo? No, en Instagram. El arte que hicieron fue de medalla. No, no, no. Estas son las... ¿De fotos? ¿De fotochopieron la medalla? ¿De un hit? ¿De un hit? ¿Un hit? ¿Cuántos hit son? Un clasificatorio. ¿Cuántos hit son? Ya con este ya llega a semifinal. Después de la semi, hasta la final. Ah, dame. O sea, ella va a tener tres oportunidades. Mi amor, pero ella va como que no es con ella. No, esa tipa. Normal. Esa tipa todo el tiempo. Ella dice que mujeres, pero vengan. Eso es un hit. Mujeres, pero lleguen. Lleguen, mujeres, yo estoy aquí. Tú sabes que anunciaron que a las 5 y 55, todo el mundo puso esa alarma. Ahí sí. A las 6 y media. Lo que pasa es que los... Eso sí es verdad. El hit. Eso detrás. No, no, no detrás. Es que son varios hits. Exacto. Entonces ella estaba en el quinto hit. Ya estaba en el último. En el quinto grupo, para que la gente lo entienda en español. Y vimos el primero, vimos el segundo, vimos el tercero. Y yo, menos mal que Luguelín, que está en la transmisión de Claro, Luguelín Santos, está siendo parte del equipo que comenta. Pero me lo están poniendo... Él está aquí. Él está aquí. Pero debieron de llevárselo para México. No, es que han hecho eso con todos. Con todos los compradores. Por ejemplo, hay de baquetebola, hay uno que está comentando también. Y lo tienen desde su país, en Argentina. Es por el audio. Sí, lo que pasa es que también Claro lo logra, porque con internet todo es posible. Entonces Luguelín está aquí en su casa. Y de aquí él se conecta. Entonces Luguelín anunció, ah, estamos listos, recordando que Mary Lady en el quinto hit viene la mujer para acá. Y ahí yo dije, pues déjame ir cambiándome. Aquí sentado en el mueble, en lo que a Mary Lady le da la gana de salir a correr. Y efectivamente, salió en el quinto hit, con un tiempo de 49, 43, lejos de todas las que vimos, lejos con relación a las demás. En una, nada más se veía ella. No, tuvieron que cambiar el tiro. El narrador lo dice. Dice, que van a tener que poner otro tiro de cámara para poder ver a las otras, porque Mary Lady le sacó la misma. Ahora, una pregunta. Ustedes vieron, tú vieron todos los hit. Sí, la mayoría de los hit. Los cinco, con un marco de Mary Lady. El tema, Mary Lady tuvo el mejor tiempo de todos los hit. Yo creo que sí. Sí, tuvo el mejor tiempo de todos los hit. Interesante. Y ella va por el récord mundial en el tiempo. O sea, ella no va nada más por medallas. ¿Quién es la amenaza de llamar a la medalla? Ella está, dice que ella sí. Andan varias mujeres. La de Barbados. Una de Barbados, que ganó también Cómodo, y una norteamericana que... Digo, Barbados o Bahamas. Una de esas, no me acuerdo. Vamos a confirmar, para no lo disparate. ¿Usted vino a lo de Santa Lucía? Santa Lucía, sí, yo lo vi. Llevo tres gente a los Juegos Olímpicos, y ganaron los tres oros. Ay, sí. Ey, eso está muy álpero. Eso está de esto. ¿Tú sabes que tú llevas un equipo a ganar oro? Eso está increíble. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Viste, pájaro. Tres oros, Santa Lucía. Muy bien. Una islita de por ahí, oro todo el mundo. ¿En qué? ¿Tú te acuerdas? ¿Eh? ¿Te acuerdas en qué? En atletismo. En atletismo. O sea, son unos monstruos. Ellos saben para los que van. En el público había literalmente dos gente con una bandera de Santa Lucía. Y era que vivían allá. El coach y la mamá de uno de ellos. Qué lindo. Bueno, miren, nos dice Rey. Mira, aquí está el ranking. Dale con Rey. Aquí está el ranking. No, Rey nos dice que es el mejor tiempo de todos los seats. Sí. El de ella. Entonces, Darlin, tú ibas a aportar que, que ella. Que aquí está el ranking. Ok. En el ranking actual de atletismo, ya va, aquí. A nivel mundial, las mujeres, Marilady Paulino en el puesto número uno. Ok. La número uno del mundo se llama Marilady Paulino. Está Natalia Kashmarek, que es de Polonia. Así es. En el puesto número dos. Está Racidad Adeleke, que esa suena mucho. La Adeleke, que esa suena muchísimo. De Irlanda. Está en el tercer lugar. En el puesto número cuatro está Claver, que esa corrió ahora, temprano. La Claver esa ganó. También tranquila, de Países Bajos. Y en el puesto número cinco, que eso es barbado, no es barbado. Barbado. Es barbado. Está Sada Williams. Esas son las cinco mujeres, sacando a Marilady, las cuatro mujeres que tienen ahora mismo, el, digamos, la amenaza de que pueden ser competencia para Marilady. Pero guardando la distancia, salvo que a Marilady le pase algo, a Marilady no le gana a nadie, profesor. ¿Tú crees? ¿Tú viste al físico de esa tipa? Yo vi. Y la seguridad. Y la seguridad. Y más fuerte, contundente. Sí. Increíble. No, no tiene competencia, no tiene competencia. Miren, señores, recuerden que los Juegos Olímpicos, como nunca los has visto hasta el 11 de agosto, disfrútalos en nuestro canal de Claro Sports en YouTube, clarosports.com y la app de Claro Sports y Claro TV. En Claro estamos para ti, que by the way, hay que felicitarlos. Están haciendo historia. Claro tiene en YouTube un canal en vivo, Multiview, que tú puedes poner en un solo canal cuatro pantallas y tú puedes ir seleccionando, ah, ya yo no quiero ver esto, déjame ver ahora en qué están los tigres del ciclismo. Qué bueno. Muy duro. Y no te pierdes nada. Y la verdad es que qué bueno, porque aquí en República Dominicana tú sabes que estamos muy conectados ya al Internet, o sea que la gente del televisor convencional no está consumiendo mucho. Es que no sé, ¿tú tienes cable? No, la cajita está desconectada, la cajita. No. Yo no tengo cable. Está desconectada. ¿Nadie tiene cable? Nadie. Yo hago una encuesta ahora mismo, ¿quién tiene cable? Y don't care, ¿pa' dónde mi mamá ve algo? Yo veo televisión local. Yo veo televisión local, la veo a través del crack. Sí, el crack. A la franca, ¿quién no tiene su crack? Todo el mundo tiene su crack. Aquí todo el mundo tiene su crack. Pero lo estamos viendo en Claro por YouTube. Yo no, tú estás en la pendeja. Y tengo cable también. Tú no tienes cable, Chentosa. Tengo cable. Tienes cable, Irma sabe que tiene cable. Un cable a tierra. ¿Para la de cable? ¿Cómo que pa' qué? Por Abel. A ver. Por Abel, sí. Niño de los ochenta. Hay cosas que vemos. Pero bueno, así que. Además de Mary Lady. Hay que felicitar que, claro, es la única plataforma a nivel mundial que tiene a Mickey Mouse narrando en la natación. Es verdad. Venga acá, esa voz. Mickey Mouse. Esa voz, yo la he escuchado mucho en TikTok. ¿Qué hablas? Como relajando, yo creo que. No, esa es la que está narrando, es una experta nadadora. No. Pero se parece la voz al filtro que usan de voz en TikTok, como pa' hacer video. Ah, pues entonces tiene doble picada, porque a mí. Porque. A Mickey Mouse. Le hicieron un relajo a ella. Sí. A ella le hicieron un relajo, porque cuando estaba narrando un hit muy fuerte. Ajá. Ella parece que ahí fue que puso la voz. Se emocionó. Y puso la voz más aguda. Ok. Era Mickey Mouse. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué posición número de los ochenta? O sea, era Mickey, men. Pero es que es raro que pusieron a alguien así. No, se emocionó. Ay, Dios mío. Se emocionó. Dice la ilusión. Pero fue muy cool. Ah, mira, la voz es de Silvia Paul. Silvia Paul. Silvia Paul. Pero Paul con doble L o Paul con doble O. Con doble L. Paul. Ok. No de Paul Dance. No, no, porque pregunté, profesor. Ese viejo hombre guarda. Podía ser Paul. No, él hacía con doble O, que es yo. Sí. Silvia Paul. Entonces, ella tiene la voz de Mickey Mouse. O sea, una vaina impresionante. La voz de ella narrando cuando se emociona. Se va aguda. Y es tú. Y es Mickey Mouse. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? La posición número uno. Y es Mickey. Concha. Es muy cool. Entonces, qué bueno que las reinas. Digo, las reinas no. Vamos para las reinas ahora. Mary Lady avanza. Entonces, ¿cuándo corre Mary Lady otra vez? Eso es el fin de semana. Esa gente se corre en cada semanal. O sea, Dios mediante. Y si la salud nos permite, tenemos oro del fin de semana. No, va a ser mi final. Ok. Y lo que hay que ver, déjame confirmarte. Si va a correr el viernes o sábado. Pues si corre el sábado, no van a correr el domingo. ¿No cojo menos oro de ahí? ¿Por oro, profe? Dice el juguelín. Dice el que está narrando de claro, el mexicano. Dice que llegó la niña de este programa. Dice el tipo, bueno, y Mary Lady que va a tratar de conseguir el oro. Dice el juguelín. Perdóname que te corrija. Ella va. Ella no va a tratar, no. Eso es de ella. Le salió lo emocionante al mío. Ella no va, no. Ella le va a romper el alma a esa gente. Mira, Heysel Torres nos dice que la primera ganadora de medalla de plata en Costa Rica, o sea, es la que está hablando. Que la tipa. Ah, la primera medallista de Costa Rica. De Costa Rica. Esa Jeva fue la primera medalla que la dio olímpicamente a Costa Rica. Qué bueno. En la estación. Y la Jeva habla así. Nah. El agua. Él metió agua. Por la tráquea. Sí, me metió agua en la tráquea. O por la canoa. Y por eso me habla así. María Boyero, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Ay, bien conmocionada. Y esa sorpresa que tú no tenías nosotros. A las Kiki le teníamos sorpresa hoy. A las Kiki. ¿Tenías un tazo? Sí. La taza de darle indepicazo. Juana me dijo, tráeme la taza. Y yo, mire, ¿quién la taza está en la casa de chef? Yo la tengo. ¿Tú te la llevaste? Sí. Sí, porque yo estaba yendo toda la semana allá a casa de chef. Yo se le iba a dar, pero nunca pasó. Verdad que sí, que agradable. Yo no. No, yo sí. Sí, él me era la única porque ustedes no estaban aquí. Sí, pero estaban aquí. Exactamente. No estaban aquí. Entonces, hay que entrar con las reinas del Caribe. Reinas del Caribe. ¡Ay! En un juegazo contra País de Bajo ganaron. Que te callaron la boca. Claro, gracias. Gracias. Es que es bueno que tú dijiste, porque yo vi eso. Que no vamos para ningún lado. Que nosotros somos el único país que creemos que ya van para algún lado. Que se olviden de eso. ¡Mire la carita! Profesor. Dije que te equivocaste y ya. Entonces, ahora viene lo complicado. ¿Qué es lo complicado? Mañana, ¿con quién juegan? Brasil. ¿Con quién? Con Brasil. Du Brasil. ¿Eh? Contra Brasil. Y es un duelo muy ápere. Eso fue papá Dios que te lo mandó a ti. Ah, ok. Por eso. Eso fue papá Dios que te lo mandó a ti. Esa prueba. O sea, como se llama eso. Eso yo lo aprendí en el boliche. Pujá en contra. Pujá en contra. Pujá en contra. Eso funciona. Pujá en contra de república. Ahora es psicología inversa. O sea, el hijo ese. Y esa mujer le dije, no puede ser que lechuga piense eso. Vamos a demostrarle, vamos a callarle la voz. O sea, que fue por ti que ganaron. Ellos escucharon el programa. Ese juego como lo deben. En serio. Ellos te deben esa victoria. Claro, claro. Pero tú sabes que Brasil no va pa' parte con el perdón de Priscila y de la familia de Priscila. ¿Por qué? ¡Se queda! Ah, porque va a encontrar la reina. Ese juego es muy interesante porque el director técnico de República Dominicana es brasileño. El equipo técnico completo es brasileño. De hecho, la formación de Marcos, el director técnico de República Dominicana, es en esa federación con esas mujeres. O sea, que la reina del Caribe le delega la victoria a Brasil ahora. No, pero nosotros le debemos a Brasil el director técnico que nos tiramos. Entonces, Marcos es una persona formada con las divisiones femeninas. O sea, él vio a todas esas muchachitas que están jugando hoy en Brasil, que juegan para Brasil, olímpicamente hablando. Marcos la vio a todas. ¡Qué hambre! Crecer. Entonces, y desarrollarse. O sea, que él sabe bien quiénes son y cuáles son sus fuentes, cuáles son sus debilidades. Marcos no es director técnico de la selección brasileña porque no le ha dado la gana. Ok. Pero, y se dice que en cualquier momento pudiera pasar. Y creo que si República Dominicana le gana a Brasil mañana, creo que ahí se abriría su primer chance o su break para poder ir a dirigir a Brasil. Pena para nosotros, pena para nosotros, porque perderíamos a un gran técnico que tiene ya tres ciclos. Profesor, ¿qué bandera es esa que va contra Estados Unidos en ese bracket? Déjame ver. Mira a ver, profesor, porque estoy confuso. No sé si eso es, lo recatado, ¿cómo es? ¿Es una selección de eso? No, no, no. Esa es la bandera de, ¿eso es en voleibol? Ajá, eso parece de un país. Esa es la bandera polaca. Es polaco, es polaco. Es polonia. Esa es la bandera polaca. Es polonia. Mira a ver, verifique, la que está con Estados Unidos ahí. Porque estoy viendo el bracket, Dominicana va con Brasil, y de ganar se enfrentaría o a Estados Unidos o a Polonia. Déjame buscar. Siendo Estados Unidos favorito en ese match. Yo veo eso y yo digo que no han anunciado todavía. Que no se sabe quién es. Que lo tienen vacío. Están esperando, que están esperando una brecha. Yo nunca había visto esa bandera, mi gente. Sí, es correcto, es de Polonia. Es Polonia, es Polonia. Ey, confía en el profesor, señor, pero yo le pregunto al que sabe. Pues yo dudo siempre. Al que sabe de esta cabina. Mira como tú dijiste que no iban para ningún lado. Es bueno dudar. Que te equivocas también. Está difícil lo de la reina del Caribe. No es mentira, porque... Al análisis, como debe de ser. ¿Cuántos equipos? Esto es clase A. O sea, todos los equipos que están ahí. Yo no voy a decir nada. Para que después nos digan que yo soy un gaiter del país. Las selvas son una montra con tú y pantano. Eso es indoors. Todo eso que están ahí es deporte indoors en invierno. O sea, esa gente vive en metida en unos galpones entrenando. Turquía es otra máquina en voleibol. ¿Turquía es solo el número uno? Turquía es el número uno en el mundo. Ellos no han jugado todavía. No, no se han enfrentado. Se han enfrentado Brasil en el báquerque. Nos lo estaban diciendo el otro día que las turcas son de que duras. Sí, sí, sí. Todo el que está ahí es duro. Las dominicanas también. No me callemos. Están hechos que son duras. Las dominicanas, la mayoría, las top. Juegan en esos países. Militan en el voleibol turco. Claro, juegan para allá, de verdad. Pero ahorita nos llevamos un bronce. Bueno, eso es lo bueno. Que estar ahí ya te da... Te acerca. No vamos a poner medallas todavía. Hay que ganarle a Brasil. Y después ver si a Estados Unidos o a Polonia. Y apostar a medallas. ¿Cuándo es el juego de Brasil? Yo lo cojo también. Vamos a buscar el calendario. Brasil va contra Estados Unidos el miércoles en báquerque. Juegazo. Es un juego bueno. Es un juego bueno. Pero adivina quién me está callando la boca, loco. ¿Quién? Lebron, loco. Yo dije aquí, Lebron lo van a cargar para las Olimpiadas. Ahora me lleva como al papá. ¿Quién está jugando? Que él está jugando. No, él es el que está ganando los verditos juegos. El tipo se ha echado el equipo al hombro. Hay muchos equipos de esa Europa del Este que son en baquebol. Son unos monstruos. Sudán del Sur, por ejemplo. Le dio guate a ellos en un juego de pretemporada. De un punto nomás le ganó a Estados Unidos. A última hora Lebron que metió una champola y ganaron. Pero ellos lo agarraron ya ahora en la Olimpiada y lo atendieron bien a Sudán. La gente de los puertorriqueños, ellos salieron contentos en el primer cuarto. De cuatro puntos estaban ganando en el primer cuarto. ¿Los boricuas? Sí. De 26. Yo soy boricuas para que tú lo seas. Muchachos, pero los boricuas estaban que yo dije, si ganan, hasta nosotros vamos a llevar a los dominicanos. Pero nos van a dar. Lebron no den gente. Papá, permiso, venga. Se lo comieron con yuca. Pero aparte de Lebron, ¿qué otro jugador? Bueno, está Anthony Edwards, que fue muy nombrado ahora reciente en la postemporada con Minnesota. Anthony Edwards, Kevin Durant, Stephen Curry. Ah, ok. Está Van Adebayo, está Devin Booker. Es un dream team. Está Jason Tatum. Hay un grupo de gente ahí buena. Lo que sí, yo no sé mucho de básquet, pero lo que yo entiendo es que ellos quisieron revivir ese equipo de baloncesto del 92. Foto. Le hace. Que fuera un dream team de verdad. Que sea dream team, dream team. Pero en la foto de María Matinal, eso, que fuera un dream team matinal, un dream team como hoy. Ok. Así que nada. Mira, felicitar a los boxeadores que ganaron bronce y no lo hemos mencionado. También el fin de semana. Los dos se echaron. ¿Qué? Tenían ocho millones ya en los bolsillos. Y dijeron que no fue a perder, salieron a perder. A uno de ellos dije que se la quitaron. A uno de ellos. No, a uno de ellos sí. Y ganó el francés porque ganó el local. ¿Cómo que se llama? A Junior fue. Los jueces que votaron, votaron a favor del local, del francés. Y dicen mucho que vieron la pelea y expertos incluso que no, que realmente él debió. Y que era lo que ustedes querían. Pero el otro dijo, ya yo tengo ocho en el paquete, yo no me voy a desgraciar a mi vida. Junior Alcántara. En los cincuenta y un kilogramos ganó un melalla de bronce. Junior. Yo no hubiera hecho. Pero fue a Junior. Y a Junior se la quitaron. Y a Junior, sí. Y Cristian Pinales ganó bronce también. En boxeo, en ochenta kilogramos. O sea, un peso más pesado. A esos tigres eran los que no lleguen al barrio. Ninguno de los dos. Yo no sé si es verdad. Por ahí hay un video de que los países que más van a pagar. Y es verdad que nosotros vamos a pagar más que todo el mundo. Nosotros somos los países que más estamos pagando. 14 millones por oro. Sí. Pero mira el nivel. 14, 18. Fíjate del nivel, del número uno que somos nosotros, o número dos. Porque si en Gapurta... No, estamos de primero. Si en Gapurta arriba somos nosotros. Yo vi el ranking y yo pensaba que era un meme. No, es verdad. De verdad. Yo dije, ¿cómo que el dominicano va a pagar todos los cuartos? Sí, pero fíjate que... Fíjate que es un... Es compensado. O sea, quienes tienen más oportunidad de ganar medallas y quienes no. Estados Unidos sabe muy bien que es una máquina. No puede dar todos los cuartos. No puede dar todos los cuartos. No puede dar todos los cuartos del mundo. Usted está correcto. Es equilibrado. Es una desescalada porque es verdad. China y Estados Unidos van a ganar 100 medallas. No pueden dar todos los cuartos. No puede decir que le vamos a dar lo mismo que los dominicanos. No, y además a Estados Unidos se le pega un reguero de vaina de marca y vaina después. Que también va con sponsors, sí. También va con sponsors. No, no es por los sponsors. Es los trabajos que le van a venir después de... Ah, los atletas. Yo estoy viendo los unboxing. 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 De varios equipos. De los que le dan a los atletas. Ok. Su key de olímpico. Está duro. No, con el de Estados Unidos, lo de los noruegos. O sea, es increíble como las marcas locales se involucran de una forma para que tú tengas un producto de calidad para tu selección, para tu equipo. Pero marca tú dices en francesa. En el caso franceses, cuando franceses hacen los unboxing. O sea, es la marca de sus países. Esos son los técnicos que voy a usar. Diga que Manicru le mande el tenis a esta gente. Exactamente. Dominicana no ha hecho unboxing. No, es que no han mandado nada. Mira, Brasil y República Dominicana juegan en mañana. Mañana a las 7. Mañana a las 7 de la mañana. Correcto. Ay, Brasil y República Dominicana en bolivor. En bolivor. Ay, nosotros vamos a estar aquí mañana a las 7. Mañana vamos a tener en esa pantalla. Deberíamos ponerlo ahí. Lo ponemos ahí. Eso. Eso. Y ya. Mira, pero no todo es color de rosa. Ay, ¿qué pasó? Yo tengo una historia triste, pero que se convirtió en alegre después. Ok, cuéntanos. Porque estamos en olimpismo. En lo que yo busco la historia, que no la tenía pautada. Ajá. Yo quiero que tú des recomendaciones, Irma, y tú María también, por favor. Sí, claro que sí. No tengo ninguna. Las recomendaciones de la traje yo hoy. Muy fiel, me gusta. Atención, madres. Atención, niños. Con Oreo, todos los días tenemos la oportunidad de ganar un Nintendo Switch. ¿Cómo? Para participar, solo hay que comprar Oreo y registrar el código del empaque en www.oreopromo.com. Y listo. Así de fácil podríamos ser uno de esos ganadores diarios del Nintendo Switch. Pues hacen eso, madre. Cómprale su Oreo. Niño, dígale a su mamá, cómprame mi Oreo. Atención al día. Y la recomendación del día, claro. O sea, me dice, señores, hoy es lunes. Por Dios. ¿Cómo, María? ¿Dormiste bien en el fin de semana? Ajá. O algo. ¿Qué hubo el fin de semana? Una patada de carácter en el fin de semana. Descansé. Más bueno que así, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Me gusta. Bueno, señores, oigan esta historia. Cuéntame. Que de verdad hay uno, uno, uno se le abre la cabeza mucho y dice, Diana, es increíble cómo, cómo en el mundo pueden seguir pasando cosas así. Voy a leer la historia de Kaila Nemur. Kaila, no sé si pronuncié bien el apellido, pero es Kaila Nemur. ¿De dónde? Se llama La Justicia Poética. Les cuento la historia de la gimnasta que Francia rechazó. Y acaba esa muchacha de darle una medalla de oro en la disciplina al país de Argelia. Ella, los franceses la rechazaron. Ella es francesa, nacida en Francia, pero tiene descendencia argelina. Ok. Y voy a contar, ahora les voy a leer la historia para que vean lo que pasó. Kaila Nemur nació en Sabenoa de la Foreté, de una pequeña, y compitió desde pequeña por su país de nacimiento, que siempre soñó ser parte de la selección, que es Francia. Compartió estos espacios con gimnastas que hoy son parte del equipo francés, como Melanie de Jesús dos Santos, me imagino que tiene que tener una descendencia portuguesa, angoleña, portuguesa, o en su defecto brasileña. O Marit Boyer, que sí, Boyer es un apellido francés. En el 2021, a sus 14 años, se sometió a una operación de rodilla por una situación que tenía ahí. Luego de la recuperación, en el 2022, estuvo en la lista para volver a entrenar y competir. Para esto, ya contaba con la aprobación de su médico personal. Y acá que se pone la historia buena, señores. Los médicos de la Federación Francesa no quisieron darle el aval para que vuelva a competir. Ellos aseguraban que no estaba preparada, pero Kaila cuenta que con los médicos de la Federación nunca la vieron. O sea, ayer tuvo contacto con los médicos de la Federación. El motivo de este bloqueo no tiene nada que ver con su salud. Resulta que a esa edad, Kaila era una de las claras esperanzas francesas para estos Juegos Olímpicos del 2024. Por esto, querían llevarla a entrenar al Instituto Nacional del Deporte y de alto rendimiento que está en París. Pero ella no estaba dispuesta a dejar su ciudad. Ella quería quedarse entrenando con su gente. Ella estaba muy contenta con sus gimnasios, cerca de su casa y con sus entrenadores. Los que no estaban contentos con sus entrenadores era la Federación Francesa, que los investigó por control sobre menores. Abro y cierro comillas ahí, pues es importante destacar eso y poner en peligro a otros. Finalmente fueron absueltos. Paro ahí. Muchas veces hay federaciones que se equivocan cambiándole el juego a atletas. Los viví en un momento de los títulos personales. Es una historia que yo estoy harto de hacer aquí con una sobrina mía. Bueno, con la hija de una prima hermana mía que vino a representar a la República Dominicana. Vive en Estados Unidos, es jugadora de softball y aquí querían cambiar el swing del pitch. La mecánica. No le cambia el swing del pitch. Aquí tú vienes a... Mejorale su swing del pitch. Al revés. Claro. Fortalécele eso en base a lo que ella sabe hacer. Porque si la federación la convocó y el director técnico de la federación, del equipo, la convocó, fue porque vio talento. Pero es ilegal dentro de la regla, eso que yo estaba haciendo. Sí, no es ilegal, pero... Sí, es solamente que ella tiene su forma de hacerlo. Exactamente, y viene con un entrenamiento previo, tú entiendes. No hay que por qué cambiárselo. Entonces aquí a la gente se le encanta meterse y cambiar sistemas cuando están dando resultados. Ahora, si la lleva una chota... Ahí sí. Y un diamante en bruto, ahí sí. ¿Cuál es una chota? La última. La última. La chu. La chu. La chu. Esa era yo en el deporte. Exacto. Tú eras la chuina. Yo, totalmente. Oigan la vaina ahora, oigan la vaina ahora, que ahora que se pone bueno. Además, le quitaron el club donde entrenaban con el estatus de centro de entrenamiento estatal, cosa que hizo que perdiera el financiamiento, donde entrenaba la muchachita, la francesita de descendencia argelina. Todas estas presiones para que la muchachita fuera a París a entrenar. Oye, esa. Oye, qué loquera. Keila tuvo una segunda oportunidad, gracias a que por parte de su padre cuenta con la nacionalidad argelina. Aunque Francia intentó retenerla, incluso sin dejarla competir, terminó obteniendo la autorización para hacer este cambio y representar a Argelia en el deporte. Hay que decirlo también. Yo no soy eterno. Hay una edad donde se toman las decisiones deportivas. Sí. Sí, y parece que ella estaba en el borde. En el rac con rac. En el borde. Ella había representado Francia ya en, parece que en categorías inferiores. Pero parece que la validez se da cuando tú pasas a la categoría grande y ella todavía no había entrado ahí. Entonces, por eso ella pudo apostar a su categoría argelina, a su nacionalidad argelina. Ellos estaban forzando, para resumir todo eso, que ella se fuera a París. A París. Que ella le llegara allá para ir a hacer representante. Pero ella no estaba en eso por sus entrenadores, por su círculo, por lo que fuera. La señorita Kailia Menua destaca especialmente, se destaca especialmente en las barras asimétricas, donde tiene la rutina con mayor puntaje de dificultad de todo el mundo. Hoy acaba, bueno, ayer, de darle medalla de oro a Argelia en París, frente a sus ex-entrenadores, frente a sus ex-compañeros y frente a su puta federación antigua. ¿Y Francia cogió medalla? ¡No! Entonces, oigan esto. Mientras tanto, el equipo francés llegaba de ser tercer puesto mundial, llegaba a tercer puesto mundial a competir, pero no logró clasificarse a la final por equipos en París. Tampoco logró meter gimnastas en la final all-around, ni a las finales de aparatos. El burro, la cosa esa, la vaina esa. Y caballo. Caballo, caballete. Y una pena para una generación que prometía, la generación de Kaila. Ven acá, ¿y la Simón entonces qué ganó? Bueno, Simón ganó en el Brinco de la Vaina, y ganó también en el Flor, en ese. En eso fue lo que ganó Simón. ¿Oro? Oro, claro. Pero muy pegado de la brasileña, que es un fenómeno ahora mismo. ¿Qué fue? Tenemos que estar mencionando a Brasil. Claro, hay que decir Brasil. ¡Siempre! Señores. ¡Siempre! Termina la historia de Kaila. ¿Cómo se lo explico? Yo soy brasileño ya. Kenia. ¿Cómo se llama? Kenia. Kaila. Kaila. Kaila ha dicho en el pasado que sus medallas no son de venganza. Mentira, son de venganza. No, muy bien Kaila. Que lo hacen por sus entrenadores y por su familia. Claro. Kaila, es venganza, no sea. No, no es venganza. Es venganza, Kaila. No, pero no. El gusto que tú te llevas. También. No, claro. Es que hay gusto, hay gusto. Claro. Es que el muchacho se mantuvo fiel a su corazón, a su entrenador, a su pueblo. Ya son bien, chereche. Ella dijo, es aquí, yo voy a salir dura de aquí. El gusto que ella se está llevando es de todos esos años de trabajo duro. Claro. No es maná. Sí, sí. Hay gente que no tiene eso en su corazón, lechuga. Y qué raro que Francia no quiso salir, ¿eh? ¿Eh? Sí la querían, pero la querían a su forma. La querían a su forma. La querían a su forma. Claro. En París. Eso es que. Era de que ven aquí o no te apoyamos. Hay reglas. Yo no lo veo mal. El entrenador de Kaila ahora le va a decir, manden a esa mujer para acá. ¿Tú sabes dónde se resolvió esa historia? Cuéntame. Ok, la muchachita es una montra. No va a servir. Hay que ser estratégico, señora, en la vida. Los entrenadores de ella. Tráiganlo para acá. Vamos a traerlo a París a ponerlo para acá. Vamos a traerlo a todos para acá. O cada cierto tiempo iban para allá. Exacto. Como que se estén cruzando. Monitoreando. Ven, vamos a ver lo que ustedes han hecho. Y otro país, ¿tú sabes lo que hacen? Están ilegales. Dale su papel. Dale su papel. Exacto. Que lo han hecho con muchos. Con muchísimos. Para que no vengan a la hora. Lo han hecho con muchos atletas de esos. La selección francesa de fútbol, la interna, nacionalizada, naturalizada. Es lo que te digo. No me han hablado ahora de disparate que no pueden resolverle a esa muchachita. A ellos no les gusta y se quillan, pero es la verdad. Es la verdad. Ellos se rayan por esa vaina. Ellos se quillan, pero es más. Ellos han hecho con dominicanos para la pelota. Están nacionalizados toditos. Bueno, ¿tú te das cuenta cuando tú ves los atletas? Claro. Que no es el mismo perfil. El perfil tradicional francés. Que no, que su hija. Son morenos. Exacto. Son de allá. Ya lo dije. Son morenos grandísimos. Sí, son los morenos. O sea, que hay otro lío con un jugador así, de baquebol, Joel Embiid. Porque Joel Embiid es francés, pero es un francés que llegó de Congolandia. De Congolandia. Empezó a hacer francés a los doce. De Fricolandia. De Fricolandia. Él llegó de Fricolandia a Francia. De Fricolandia. Entonces el tipo, él había hecho una carta al presidente Macron que él iba a jugar con Francia. Que él es Francia. Que yo soy Francia. Muchachos, cuando se armó ese trintín de Estados Unidos, él dijo, yo era Francia. ¿Lo nacionalizaron? Él es americano porque el tipo tiene... Él es doble nacional porque él juega baquebol en Estados Unidos. Ok, duro. Y tú, claro, el caballo MVP de la temporada. El tipo es durísimo, yo lo enví. Entonces, es americano. Porque obviamente se hizo americano ya jugando basquetbol profesional. El tipo le hice una carta a Macron. Macron, yo soy Francia. Messi por culo. Muchachos, cuando llegó el trintín de la vaina. ¿Y quiénes son los que van por Francia? Bueno, está Gobert, está de vallos, está... O en banyama. Tan duro ellos aquí. Mierda, Lebron, Kevin Durán, el día. No, yo voy por oro. Yo soy trintín. Y se van a enfrentar. ¿Y tú te imaginas? En todos los juegos. Dí que más que va a la mía. Puso la dirección que no era. Claro, en todos los juegos. Lo abuchean el juego entero. A MVP, cada vez que esté en la cancha. En todos los juegos. Sí, porque qué fue. Sí, tanguillados los franceses con él. Traicionó a la paz. Traicionó. Y con todo esto le dieron su MVP. Sí, en NBA fue MVP hace par de temporada. No, y hay que decir, señores, países como Francia, son países multiculturales. Son países que se han multiculturalizado. Bueno, ya de hecho, ya rosa en los ridículos la multiculturalización. Multiculturización. Sí, hasta están rayadas. Multiculturización. Multiculturización. En Reino Unido también. O sea, ya rosa. Ya rosa en los ridículos. Sí, en verdad, sí. Sí, rosa. Hay que tirar para adelante. Fíjate en mi casa ahora mismo. Mira una cosa, yo vi un chisme también. Cuente. Me gustan los chisme olímpicos. Cuidado. Señores, di que el río Sena. Ay, hombre. Ay, sí. Salió una muchacha con una batería de allá. Ay, sí. Esa misma. Hospitalizan a una atleta belga con batería tras nadar en el Sena. Ok, es fácil. Cuéntame. Yo fui al río Osama hace dos semanas. Está más limpio. ¿Eh? El Osama está más limpio. Por la parte de aquí abajo. ¿Está muy esta? Por aquí. La burbuja. Ábre los ojos. Ábre los ojos. Ábre los ojos. Ábre los ojos. Paíno Enríquez, hoy nuevo ministro de Medio Ambiente, dice, hemos progresado. Pero no te digo que te zambulla. Pero no, todavía no te zambulla. Que allá di que la gobernadora se tiró y de todo en Francia. Allá en Francia, sí. Con un hueso ataque. Sí, pero que la ETA fue di que E. coli, pero a mí me encanta cómo en la noticia ponen di que infectada con E. coli, obviamente esa es la bacteria que se encuentra en la pupú. Ellos lo que están diciendo es que ese río está lleno de miedas. Claro, que di que dos atletas. Hubo una que terminó de la competencia y vomitó de una vez, salió del río, se fue en vómito. Y otra dijo, una triatleta, una triatleta, ¿no? De esos europeos por ahí. Claro. Que ella dice, a ellos no le importan los atletas, como yo dicen, porque yo vi cosas en ese río que ni siquiera puedo mencionar porque me dan la oncia. Pero espérate, yo quiero saber si eso funciona así de rápido, porque normalmente tú te infectas y a los varios días es que tú presentas los síntomas, ella no habrá salido vomitando de la ajetreo. No, parece que han estado ensayando, parece que han estado practicando. Ah, esa es otra cosa. Y ahí que vienen las... Y no, y ahí que vamos a estar claros, las enfermedades que pueden... Claro, que pueden surgir después. Claro. ¿Flexiones? Sí. Por dentro. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Creo que es un force. Eso es claro. Pero el ser es un force. Pero ¿para qué es que se meten? Es que ahí se está compitiendo. Es que ahí se está compitiendo. Ahí se está nadando. Esos son los casos que se hacen usualmente en una piscina. No, no, eso es de triatletas, que son de que Iron Man, que si yo qué, y te van a tirar para el mal y te van a tirar para el mal. Lo que está haciendo Nico. Esa. Esa. De pasar de ahí, de que aquí está el triatleta. Mira, Rafael González dice que Simone tiene, Simón Baez tiene cuatro medallas. Tiene tres, ahora, en esta Olimpiada. Tres medallas tienen en esta Olimpiada. Dura. Miren, bueno. La tres de oro. Artística general individual femenino, artística general por equipo femenino, y salto femenino en gimnasio artístico. Parece una pulmita. Tres oro. Remy Salto me dice, tú me cuesta la historia del medallista olímpico Eric Mozambani. No me la celas de Mozambani. Mándala tú mismo, Remy, cuéntala. Tú sabes quién estaba en el público cuando las competencias de gimnasio olímpica por equipos. Cuéntame. Snoop Dogg, ¿no era? No, estaba. Él seguía por allá. Ese ha sido el meme de la Olimpiada. Él no ha salido. Él no ha salido de ahí. En una nota. Porque los franceses se prenden también, no tiene que ver. Es el outfit que se puso con Martha Stewart para ver la vaina de Equestrian. Sí. ¿Tú lo viste? Ah, el flow con la voz. O sea, ¿tú cuál estabas ahí? A la gente le encanta verlo juntos. Sí. Martha Stewart y él son betis. Es que es un contraste. ¿Qué contraste? Es un contraste fuerte. No, y mira, se lleva más bien que el carajo y yo creo que se juntan. Es Snoopy Dogg. Pero ellos dos se vistieron de Equestrian y se sentaron ahí. O sea, que yo tengo una hermana que era. Dique a ver su carrera. Pero yo quiero que tú veas Snoopy Dogg y estas rubias. Pintado ahí. Pero es que es la señora. Estaba nada más y nada menos que Serena Williams. Estaba ahí. Ah. Y al lado de Serena Williams estaba Nadia Comaneci. ¿Quién es esa? El único 10 perfecto de la historia de... Y el primer 10 perfecto en materia de... En todas las disciplinas de gimnasio. Ella es rumana. Y su historia en los juegos de Los Ángeles 78. Y después se quedó allá mismo, por ahí mismo. Ok. Se están quejando los atletas. No hay pan. También. Hay informaciones sobre carencias en la Villa Olímpica que dejan insatisfechos a los atletas. Ahora estos problemas han llegado a la alimentación y una serie de atletas que han decidido moverse a hoteles en toda la capital francesa. La situación llega a un punto que durante las comidas los atletas tienen que hacer largas filas para poder comer y a esto se le suma que hay poca comida. Han elevado su queja por la falta de macronutrientes básicos en el alto rendimiento de cualquier atleta como son las proteínas y los carbohidratos. Pero habíamos leído aquí que habían cuchumilcos a 24 horas. Están racionalizando el alimento. Porque es que se desbordaron al principio y esos atletas ahora... Se lo comieron todo, Irma. Los atletas dieron alante. Esos atletas ya cada vez que compiten vienen con más hambre. Tú sabes lo que sucede. Huevos, señores, huevos. Mucho melee. Usted sabe que para los Juegos Panamericanos la única selección que no se quedó en la Villa Olímpica aquí fue Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? ¿Cuándo? Porque ellos no se le van a jugar. ¿Qué pueden? Ah, para los Panamericanos de aquí. Ellos agarraron el Hotel Embajador. Y eso, que era Panamericano. En la Olimpiada que fueron en Río, 2016 fue. El barco. El barco. Esos tipos tenían un barco, pero anclado. O sea, chulo eso. Esa era su Villa Olímpica. Con ese mareo ahí. Un barco. No, pero tú sabes, anclado, agua tranquila. Lo que pasa es que... Señores, que nosotros no entendemos esa vaina porque nosotros somos atletas. Víveres. Pero esa gente con su alimentación... Huevos. No, tú nos relajas con eso. No, nos relajas. Claro. Es que de eso depende su rendimiento. Claro, totalmente. No nos engañemos. Totalmente. Entonces, estaba complicada. Mira, tengo que ir a la pausa. Me dicen que hay una jugadora turca que sirve la pelota a 100 kilómetros por hora. ¿En tenis? En voleibol. ¿En voleibol? No hay que recibirla. ¿Qué le vas a hacer? No hay que recibirla. ¡Pah! Puede estar ahí. Mira, la piel haciéndote así. Esa vaina te duerme. Que a los contrincantes no les da tiempo ni... Ni la ven. Ya tú sabes, una turca a 100 millas para abajo. Pero ya le pasamos a los turcos. Escúchale, mano. Los turcos están ahí compitiendo. Todavía están mezclados. Están ahí, están ahí. Ya. No, tenemos que jugar contra... No, están ahí. Están ahí. Mira, por ejemplo, Lebrón no está en la villa durmiendo. Yo estoy seguro de ti que ninguno de esos jugadores va a que volar. Los jugadores va a que volar. Ninguno de esos jugadores va a que volar. Yo soy el abro y digo, está bien, yo voy al olímpico. Ahora. No, es que la me voy a hablar. Tú está loco. Oye, ahora de que viví olímpico va a seguir en esa cama de plástico y de cartón. Yo quiero que te quede aquí, claro. En día, chicos, no sé si son ideas mías, pero desde el opening, estos Juegos Olímpicos, como que han estado llenos de inconvenientes, de conflicto, para menos de los peores, la verdad. Sí, han tenido sus complicaciones. Pero todos siempre tienen sus complicaciones. Acá. Ojo, pero Eric Musambani, él participó en Sidney 2000, en natación por Guinea Ecuatorial, y ganó oro sin saber nadar. Ya tú sabes. Ah, pero la voy a buscar la historia bien para... Bueno, quizás sin saber nadar, la técnica de nadar como se nada en nivel, pero sin nadar, de seguro de que se tiran de un puente y nada. No se dejo acá. Exacto, no se dejo. Mira, dice el rey que Grecia y Estados Unidos, en materia de baroncesto, están en hoteles. Claro. Ah, bueno, y Grecia lo que tiene. ¿Tú sabes qué es lo que tiene Grecia? Es un jugador que tiene Grecia, caballo, millonario feo, que es Giannis Antetokounmpo, jugador de NBA, ganador de OBS de MVP, campeón de la NBA, Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Una historia muy bonita también. Me encanta Giannis. Hay una película de él, mala la realización de la película, pero la historia es bonita. ¿Cuál, cuál? La película de los hermanos Antetokounmpo. Sí. Ah, no la he visto. Sí, sí, muy buena. Muy buena. Pero la historia es buena. Entre Grecia y... No se puede, tiene que decirle a los gringos. Sí, la hicieron ellos por ahí. Entonces, imagínate, y están ellos aparte, y lo que tienen es un tipo que es millonario, caballo, y mira, están aparte. Imagínate tú a los gringos. Eso es bárbaro. Tienes que estar diciéndole gracias a Tocounmpo. Mira, rey nos manda el ranking de voleibol. En el ranking de voleibol, lo hablábamos más temprano. Mira, Brasil está 2, loco. Brasil está 2, y Turquía está 1. Wow. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Entiendes? Y verifica Polonia, ¿en qué número está? En Polonia es el número 3. Gracias. ¿Eso es qué? ¿Va qué vol? ¿Y Estados Unidos 4 o 5? Nosotros somos como 12. Pero Turquía está... Estados Unidos 6. La China está en 5. China 5, que está también ahí. Japón 7, Serbia 8. Serbia está ahí. Carada 9 y Holanda 10. Pero Turquía está 4. Esa no la van a tener Turquía. Turquía está 4. ¿Y quién está 1? La de la... Italia. Ah, Italia, que también está en el bracket. O sea, ya tú sabes. Las dominicanas tienen trabajo. O sea, nosotros no estamos top 10, pero vamos a competir contra... Todos los que están ahí son top 10, contra los que vamos a competiríamos. Sí, está complicado. Pero sí se puede. Ay, la red. Él se puede. Vamos arriba, hombre. Ya están ahí. Claro. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Ya están ahí, ya están ahí. Ahora, ¿tú nunca viste una mujer con otra en la boca? Yo tampoco, en verdad. ¿Con qué? Con otra en la boca. Una mujer con otra en la boca. Sí, hijo. O sea, hablando de otra mujer. La de aquí no es con Soquito, que están jugando. La de aquí tienen brazos y pieles también. Tienen sus manos también buenas. Saben 6B. Saben 6B. Ok. Es verdad. Ahora, van con Brasil mañana. Es verdad. A las 7, mañana a las 7, aquí estaremos. 7 de la mañana, lo tendremos en vivo aquí en Paratella. Tenemos pantallas gigantes. En vivo. ¿Dónde está hablando? Habla con Nelson primero. Bye, Brasil. Giotte, giotte, giotte. Vamos a la pausa. No sin antes recordarle a todos que los Juegos Olímpicos, como nunca los has visto, hasta el 11 de agosto. Disfrútalos en nuestro canal de Claro Sports en YouTube, en clarosports.com. Y en la aplicación de Claro Sports y Claro TV. En Claro, estamos para ti. Corte y confección. Y cuando regresemos, venimos con más. De Paratella.